Muchas gracias y muchas gracias a todos por estar aquí y darnos esta oportunidad de presentar nuestros pensamientos sobre traducción. Y Vija ha publicado muy bien todo eso de la traducción entre India y América Latina. Lo que tengo aquí es más algo muy personal de mis experiencias de traducir Cien Años de Soledad. Entonces es algo muy personal y corto. En su autobiografía, Vivir para contarla, García Márquez habla de descubrir la literatura mundial a través de la traducción. Dice, y yo cito, pero al contrario de los que leí en el liceo de Zipaquira, que ya merecían estar en un mausoleo de autores consagrados, estos los leíamos como pan caliente. Recién traducidos e impresos en Buenos Aires, después de la larga veda editorial de la Segunda Guerra Europea. Así descubrí para mi suerte a los ya muy descubiertos, Jorge Luis Borges, D.H. Lawrence y Aldous Huxley, Abraham Green y Chesterton, a William Irish y Catherine Mansfield, y a muchas más. La influencia de la escritura de García Márquez sea en la traducción y la influencia de Faulkner en América Latina, que sin duda se llevó a cabo en su mayor parte en español. Es evidente en una gama de escritores prominentes como Tommy Merson, Salman Rushdie y Michael Shalom. Es increíble pensar que la libertad García Márquez descubrió en Joyce y las lecciones estructurales y técnicas que aprendió de él y de Faulkner se han pasado a una nueva generación de escritores del inglés a través de traducciones. El proceso de descubrimiento que ha permitido grandes escritores a ir más allá de las limitaciones de un solo idioma y una sola tradición literaria no habría sido posible sin el acceso a los libros traducidos. La traducción es, de hecho, una fuerza poderosa, dominante, que amplía y profundiza la percepción de un escritor de estilo, la técnica y estructura al permitir que él o ella entrar en los mundos literarios que no se encuentran necesariamente en una tradición nacional o lingüística. Mucho más allá de las ansiedades de influencia, los escritores aprenden su oficio entre sí, al igual que los pintores y los músicos que lo hacen. La traducción juega un papel inimitable, esencial en la expansión de los orizantes literarios a través de la fertilización más multilingüe, una comunidad mundial de escritores seria inconcebibles en ella. La traducción afirma la posibilidad de una experiencia coherente y unificada de la literatura en la multiplicidad del mundo de los idiomas. Al mismo tiempo, la traducción celebra las diferencias entre las lenguas y las muchas variedades de la experiencia humana y la percepción que pueden expresar. En un mundo que tiene una multiplicidad de idiomas, la traducción afirma la posibilidad de una experiencia coherente y unificada de la literatura. Al mismo tiempo, la traducción celebra las diferencias entre las lenguas y las muchas variedades de la experiencia humana. Yo soy una traductora. Me encanta la traducción y lo que digo es a base de mi experiencia como traductora. Nosotros, los traductores, necesitamos desarrollar un sentido sutil del estilo en los dos idiomas, perfeccionar y transmitir la conciencia crítica del impacto emocional de las palabras, el aura social que las rodea, el interno y el estado de ánimo y la atmósfera que crean. Nosotros también luchamos para afinar y elaborar nuestra percepción de las connotaciones e implicaciones detrás del significado denotativo básico en un proceso no muy diferente a los escritores. En el proceso de traducción, nos esforzamos para escuchar la primera versión de la obra en una manera profunda y completa que sea posible, tratando de descubrir la carga lingüística, los ritmos estructurales, las implicaciones sutiles, las complejidades del significado y las urgencias de vocabulario y redacción, y las inferencias y conclusiones culturales que estas tonalidades permiten extrapolar. Por ejemplo, en una obra cualquiera, el diálogo a menudo contiene matices que indican la clase, el estado y la educación de los personajes, armas de su inteligencia y su estado emocional, intenciones y sonoridades significativas abundan en la narración y en las partes descriptivas de la obra. Puede haber elementos de la ironia o satira, el ritmo de la prosa, largo periodos o frases cortas, nitidas que fluyen, o el tono, que puede ser coloquialismos, ficción elevada, pomposidades, el uso deficiente, etc. Estos son recursos estilísticos fundamentales y es competencia del traductor aprender las formas en que todos estos instrumentos sirven la obra, indican la revelación del carácter y marcan el progreso de la acción. Claro que todos los lectores atentos hacen esto, consciente o inconscientemente, hasta cierto grado. Ciertamente los estudiantes y maestros de la literatura intentan para lograr este tipo de análisis profundo en todos los periódicos que describen cada conferencia que dan. ¿Cómo entonces el esfuerzo del traductor defiere de la cualquiera lector atentos? El factor único en la experiencia de los traductores es que no solo somos oyentes del texto oyendo la voz del autor, sino también somos hablantes de un segundo texto, de la traducción. Repetimos lo que hemos oído, aunque en otro idioma, un lenguaje con su propia tradición literaria. Sus propias acumulaciones culturales, su propio léxico y la sintaxis, su propia experiencia histórica. Todo debe ser tratado con el mismo respeto, estima y aprecio que damos al lenguaje de la escritura del original. Nuestro propósito es volver a crear, dentro del sistema extranjero de un segundo idioma, todas las características, caprichos, peculiaridades y particularidades estilísticas de la obra que estamos traduciendo. Y lo hacemos por analogía, es decir, mediante la búsqueda, las características, caprichos en el segundo idioma. La repetición de la obra en cualquier otra manera, por ejemplo, intentar duplicar el texto en otro idioma con una transcripción palabra por palabra, produciendo una traducción literal sin sentido, constituiría una violación grave del contrato. No hay ni un editor ni lector en el mundo que no rechazaría una producción enmarcado de esta manera. No es aceptable, legible o fiel, a pesar de que sin duda puede tener su propia originabilidad reversa. Walter Benjamin en su ensayo, la tarea de traductor dice, La función del traductor tiene también un carácter peculiar que permite distinguirla exactamente de la del escritor. Esta función consiste en encontrar en la lengua a la que se produce una actitud que pueda despertar en dicha lengua un eco del original. Y añade, la verdadera traducción es transparente, no cubre el original, no le hace sombra, sino que deja caer en toda su plenitud sobre este lenguaje puro, como fortalecido por su mediación. Mi introducción al mundo de traducción fue con textos comerciales y políticos que hicimos en el curso de licenciatura, pero lo que me atraía más era la traducción literaria. Para mi tesis doctoral traduje cien años de soledad de Márquez a Indy una versión crítica. Y de ahí traducción se convirtió en una pasión. Estaba traduciendo cuentos de Márquez para periódicos Indy cuando me presento la oportunidad de traducir Las Memorias de Meruda. Luego, unos años después, traduqué Miral Trancat con Villea, la obra catalana de Mercero Doreda. Y ahora voy a hablar de mi experiencia muy particular de traducir cien años de soledad y unos problemas pequeños, pero sí que tenía que resolver. Cien años de soledad fue una novela difícil de traducir y presento muchos retos, empezando con el título. La palabra soledad en el título se refiere a los sentimentos positivos y negativos asociados con estar solo. Además se refiere a estar solo aunque haya mucha gente. Y no es un estado físico, sino por el estado de ser de una persona en cuanto a la novela. A mí me parece que la palabra egakipande hindi comunica muy bien este sentimiento. El problema para mí era usar otra palabra que de hecho es más cercano, que es tanhai, que significa esto todo. Pero el problema es que culturalmente tanhai se usa para esto, en poemas de amor. Entonces, eso no me caería muy bien usarlo, por eso no lo usé. Uno de los problemas que se presentó fue de la traducción de los diminutivos. En español, la variedad y riqueza de los sufijos diminutivos facilita la expresión estilística de diferentes sentimientos. El valor expresivo de los diminutivos puede ser disminuidor, despectivo, atenuante, superlativo o irónico. El problema es de verter al hindi esos diversos valores expresados en el texto original, ya que esta lengua no posee la riqueza en sufijos diminutivos que caracteriza al español. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, de cuartito, hermanita, que expresan todos estos sentimientos y que en hindi fue un poco difícil de hacerlo. Pero sí, lo hice con lo que podía, añadiendo adjetivos para resolver el problema. Otro problema, sí, es por ejemplo de la palabra siesta, que es un concepto universal. Pero en hindi no existe ninguna palabra equivalente de siesta, ¿no? Entonces yo me quedé con siesta, que es algo tan universal que todo el mundo lo conoce. Eso es extranjerización del texto. Y eso lo hice con la comida también. Pero con la comida, por ejemplo, las referencias a naranjos silvestres y dulce de guayaba o mermelada de rosas turca, eso también. Algo muy parecido que tenemos en la India, es coquistos y sustituye. Y otro aspecto donde tenía que usar recursos, eso de extranjerización y domesticación, fue con las palabras relacionadas a la religión. La palabra monca a primera vista parece sencilla y fácil de traducir. Pero el equivalente hindi no es la misma cosa. Una monca en el contexto de cristianismo vive en un convento y trabaja para la sociedad en la sociedad. La palabra equivalente que surgió al mente es sadvi, que no vive dentro de la sociedad, no hace el trabajo social tampoco. Entonces, lo que es coquí en este contexto fue la palabra nan del inglés para la monca, que es un poco conocido en la India. Otro problema fue el uso de los pronombres indirectos en español. En hindi, los pronombres indirectos no son específicos de género. Entonces, había que usar nombres propios o sustantivos en vez de usar pronombres como eran en el original y cambiar un poco las cosas de ahí. Hay muchos ejemplos y se puede hablar hasta ahora. Solo quería darles un listazo de este mundo fascinante que me apasiona mucho. No sé si la traducción que he hecho es una buena traducción, pero me ha dado mucha satisfacción. Seguro que debido a la limitación de mi conocimiento de la cultura original, haya perdido algún elemento esencial de la cultura. Pero como dijo Jorge Luis Borges, el original es infiel a la traducción. Gracias.